¿Qué onda, gente? Hoy vamos a jugar ABC, la historia, pero este va a ser el capítulo número 2. Bien, aquí estoy con mi mochilita y al parecer tengo como una especie de lamparita. Oh, me gusta. Entramos, a ver qué nos pasa aquí. ¡Salvo! Maestro, puedes explorar libremente hoy. Solo recuerda volver, ¿cómo? Lo que veo aquí a la derecha, tengo que encontrar generadores. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Son monstruos! ¡Son monstruos estos! Mira, aquí hay un generador. ¿Y qué le tengo que hacer? Ah, encendido. Perfecto. ¿Y tengo que encender todos? Llevo tres. Parece bastante sencillo esto. ¡Oh, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Acá está el otro! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bueno soy! Con el parkour este, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué pasó? Estuvo cerca que me golpeara. Llevamos cinco de diez, pero, pues, ya está ahí. Para de contar. Me voy a ir por este pasillo para ver qué encuentro. Mira, ahí está una I. Acá está otro generador. A ver, pues yo he interactuado con dos generadores. Mira, ahí está ese. ¿Puedo correr? Pues no puedo correr yo. Ese chico sí puede correr y ya me ayudó con ese otro generador. Me encanta. Hola. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Méndiga, eh! ¡Méndiga, eh! ¡No, no! ¡Ah! ¡Es torpe, es torpe! ¡Es torpe, sí! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Eso me prende! Igual llevamos seis generadores y ahí viene la E. ¡Ve cómo viene! ¡Ve cómo viene! Ya llegué al mismo punto donde estaba en un principio, pero no sé a dónde tengo que ir. Mira, aquí debo de entrar. ¿Puedo entrar? ¡Ah! Sí, mira, ahí está la F. Parece estar bugueada o estar ahí nada más. Yo me voy a sacrificar por el equipo y llevo siete. Van siete generadores. Creo que sí está bugueada. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos, vaquero! Se trataba de que no me atrapara para nada. ¡Oh, no! Bien, lo intentaré una vez más. Y no sé si lo voy a poder lograr. Que alguien me ayude. Algunas otras personas que me ayuden. Porque así va a estar muy difícil. Bien, volvemos a empezar aquí. ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Mira! ¡Ese chico agarró una llave! ¡Eso, eso, eso! Bien, ¿qué le vas a hacer a la llave? ¡Llévala a algún lugar! ¡Ay, no! ¡Ahí viene la E! ¡Ah! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Cómete los a ellos! ¡Cómete los a ellos! Yo, mientras me voy para acá... ¡Para! ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Maldita G! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Ya está encendido uno! ¡Ay, déjalo! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué lo traes hacia mí? ¡Dos encendidas! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Viene una H! ¡Y viene corriendo! Vamos a prender todos los generadores de los que ya sabía Mira, creo que aquí, en este candado de aquí Podría quedar la llave que tenía el otro viejo menso Mira, están allá afuera Mira, están allá afuera Están buggeadas ¡Ahí está una F! ¡Ay, se me quedó viendo! ¡Qué asco! Bueno, tengo que aprovechar en este momento En el que están, al parecer, como buggeados o están detenidos Se empezaron a mover Pero, no sé en dónde quedó el chico de la llave ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Me dejó aquí! Bien, pues, como no encuentro al chico de la llave Yo voy a seguir con los interruptores No sé qué tengo que hacer Para poder pasar por ahí ¡Ah! ¡Mira! ¡Acá hay otro candado! ¿Este candado verde qué? Creo yo que la clave era la llave verde Pero ese chico ya desapareció Y no sé en dónde dejó la llave verde Creo que es lo que me va a terminar perjudicando Y no sé dónde conseguir las demás llaves Ok, encontré esta primera llave Y pude agarrar esta segunda llave En este segundo intento Tercer intento No sé cuántos intentos llevo Tengo que ir a encontrar el candado de color verde En el candadito verde Porque aquí tengo ya su llavecita Bien, ya la abrí Y aquí tengo este martillito Y el martillo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el martillo? No sé qué hace el martillo No sé qué es lo que tiene que hacer Por acá no habrá algo que le pueda hacer A las donas o algo No, ¿verdad? Bueno, lo intentamos Ah, ¿será aquí? Con este le pego ¡Oh! Sí, abrí esto Abrí la cocina Perfecto Y mira esta llave que me acabo de encontrar Me encanta, me encanta Ya tenemos la llave blanca Son ocho generadores los que ya tenemos Con esta llave creo que voy a poder llegar al número nueve Aquí le abro No, mejor voy a abrir esta a ver si se puede No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Hijo de puta madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me asustó! ¡Me asustó! Yo estaba concentrado ¿Para qué servía esa maldita llave? Y no, simplemente Llegó y me asustó Aquí ya se abre ¡Ay, güey! Ahí va La G, la G ¡Ah, no! ¡No, no, no! Señora G, señora G Ya déjeme en paz Déjeme en paz ¿Cómo le hace? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hace para atraparme? Creo yo que existe un pequeño bug Porque no estoy pudiendo correr ¿La tengo? ¿La amarilla? ¡Ay, güey! No, 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 no Acá está la H Ahí está la H Estuvo tan cerca Estuvo tan cerca Tenemos todos los generadores Por fin Y nada más tengo que cuidarme De que no me asuste aquí Aquí está el amarillo Perfecto Y diecinueve ochenta y siete ¡Ya! ¡Ábrete! Diecinueve ochenta y siete Así viendo cómo está de loco este juego Creo que se va a necesitar el mismo martillo Que me había salido hace rato Mira, aquí está Pero ¿Por qué regresó a ese mismo lugar? Es lo que no entiendo ¿Por qué se supone que si ya lo tenía ¿Por qué regresó ahí? ¡Sal! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! Diecinueve ochenta y siete ¿Sabes qué creo? Ah, mira Es que tiene que acomodarse Para que puedas interactuar Con esa cosa Bien, bien, bien ¿Y luego qué? ¿Qué le hago? ¿La pongo aquí? ¡Ah, sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¿Y ahora? Ah, estoy en la habitación En la habitación Que se abrió Pero ¿Qué? ¿Qué gano? ¿Qué? A ver Ya llevo aquí un gran rato Pero ya no sé ¿Qué tengo que hacer? Supongo yo que ya gané O ya perdí O no sé Pero bueno Este Se pudo completar Es lo importante Si te gustó Deja tu pedazo de like Suscríbete Si quieres ver más videos De Roblox Yo me despido Ya sabes Soy Charlie Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!